Unón, acabo de poner a grabar la sesión, ¿vale? Yo no me había acordado antes, entonces he preferido esperar hasta un momento, bueno, pues más puntual, ¿no? Bien, pues si os parece, si no hay preguntas, comentamos un poco, bueno, pues que hemos decidido profundizar más en las herramientas Drive un poco por los resultados de la encuesta, ¿vale? Bien, estos son un poco los resultados generales, la valoración general de un 3,82 sobre 5, bueno, y después un poco lo que más nos interesaba era saber qué formación os gustaría recibir y qué herramientas estabais usando. Y ahí, pues bueno, en la formación a recibir, 23 personas comentaban que querían más formación en herramientas Google y 7 personas hablaban de Microsoft. Luego había, pues pequeñas cosillas, alguien quería tratar cosas sobre servidores propios, etcétera, pero como son cosas muy puntuales y la formación no puede abarcar todo, pues bueno, pues hicimos un poco caso a lo más solicitado. Y en cuanto a lo que estáis utilizando hoy en día, aquí la diferencia era todavía mayor, ¿vale? Porque 17 de las personas que respondieron comentaron que estaban ya utilizando herramientas Google, 6 personas no utilizan nada de momento y, bueno, pues lo demás estaba ya como más repartido, ¿vale? Hay 3 personas que utilizan la suite de pago de Microsoft y 2 personas que utilizan Microsoft, pero a nivel más gratuito, ¿vale? En las peticiones, ya no me acuerdo exactamente dónde era, pero se hablaba también de Dropbox, etcétera. Bueno, pues repito un poco lo dicho antes, ¿vale? Como no hay tiempo para tratarlo todo, nos hemos ido a lo más solicitado. En esa formación que adelanta Juan, que el año que viene volveréis a tener, pues es posible, ¿no? Que hubiera algo de Microsoft, no sé, esto ya lo decidirá el Instituto Navarro de Deporte, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta con respecto a lo que fue la encuesta. Luego yo, al tratar los formularios, sí que os quiero comentar un error de ese formulario de encuesta. Os lo comento luego. Si queréis a alguien comentar algo. Un error, me refería a un error que cometí yo a la hora de elaborarlo, ¿eh? Simplemente para que lo sepáis. Y, bueno, simplemente aprovechando que tenemos esto puesto aquí, comentaros que esto, sabéis que lo hicisteis a través de un formulario. Bueno, los datos, aunque yo los he ocultado, estarían aquí en una hoja. Aquí llegarían los datos. Estos son los datos tal y como llegan. Y luego, el hacer estas mediante fórmulas, estos resúmenes, bueno, tiene su punto de complicación, pero realmente no es tan complicado. Simplemente para comentaros que esta es una de las posibilidades de los formularios, ¿de acuerdo? Vale, pues si no hay preguntas con respecto a esto, paso un poco a lo que sería el tema de hoy. Y sí que lo primero que quería era, os voy a poner en el chat un cuestionario, un formulario, en el que os pido que me mandéis vuestra dirección de email, de Gmail. ¿Para qué? Bueno, pues simplemente para que luego podamos compartir cosas y veáis pues cómo quedan esas cosas compartidas, etcétera. En todo caso, evidentemente no es obligatorio. Veréis en el formulario que tenéis que activar una solicitud, perdón, una solicitud, una concesión de permiso para que si en esta sesión, queriendo o sin querer muestro las direcciones de email, bueno, pues permitiéndome eso, si queréis lo rellenáis. Si no, no, es simplemente para hacer unas pruebas y que me va a venir bien o para mostrar cómo compartir, si que me va a venir bien tener vuestras direcciones de email o por lo menos unas cuantas, ¿vale? Bien, continúo un poco con la presentación. Vale, vamos a ver un poco la interfaz de Drive. Voy a ir un poco rápido porque esto sí que lo vimos la vez anterior, ¿vale? Esta sería la interfaz. Me interesa mucho, ya lo comentamos, pero me interesa mucho que tengáis clara la diferencia entre mi unidad y compartido conmigo, ¿de acuerdo? Acordaros de que en mi unidad nos vamos a encontrar, vale, está queriendo entrar alguien, los admito. Acordaros de que en mi unidad nos vamos a encontrar con todas esas cosas que nosotros, nosotras hemos creado, las carpetas que hayamos creado para organizarlo, un poco lo que vamos a ver hoy. Y también nos vamos a encontrar aquellas cosas que la gente ha compartido conmigo y que estarían aquí en compartido conmigo, ¿vale? Pero que nosotros decidimos que nos las llevamos a nuestra unidad porque es el único sitio donde podemos organizarlas, ¿vale? Simplemente tener un poco claro esta diferencia, ¿vale? O por lo menos estos dos sitios importantes de la interfaz de Drive, mi unidad y compartido conmigo. A partir de ahí, bueno, no voy a comentar gran cosa más. Si tuvierais cualquier pregunta, pues la hacéis. La interfaz es una interfaz sencilla en la que tenemos nuestros documentos como en un disco virtual cualquiera y tenemos opciones de configuración bastante, bastante sencillas y bastante obvias, ¿vale? Bien, continuamos. En esta sesión lo que voy a intentar hacer es mostrar cómo crear determinados procesos en Drive utilizando, bueno, pues algunos documentos que me ha pasado a alguna federación y utilizando, bueno, pues casos que puedan ser un pelín reales, ¿vale? Porque luego entiendo que cada federación tiene su forma de funcionar y, no sé, y tendrá sus documentos y sus organizaciones, ¿vale? Pero por lo menos que sea, bueno, pues un pelín real, ¿vale? Entonces vamos a comenzar creando carpetas, ¿vale? O viendo cómo crear carpetas. Luego vemos esto de destacados que también quiero que, bueno, lo tengáis en cuenta por lo menos. Bien, nos vamos a la carpeta en la que yo he metido los documentos que vamos a utilizar. Bueno, esto es un poco el material que utilizaremos hoy. Y aquí vamos a tener la opción de crear carpetas, que es lo que queríamos ver en este caso, ¿vale? ¿Cómo creo carpetas? Pues creo carpetas desde este botón de nuevo, ¿vale? Donde tendré la opción, le he dado dos veces, ¿eh? Por esto es por lo que ya ha salido el cuadro de diálogo. Tendré la opción de crear carpetas o de crear otros documentos que después veremos, ¿vale? Pero las carpetas las creamos desde nuevo crear carpeta, ¿vale? Voy a crear dos. Una que es selecciones porque, bueno, en función de lo que me han enviado, esta la vamos a necesitar, perdón, la de selecciones ya está creada, una de plantillas, ¿vale? Creo la carpeta plantillas, ¿vale? Y voy a crear otra que va a ser un poco, bueno, la primera que utilicemos, ¿vale? Que va a ser una carpeta madre, pero bueno, esto es simplemente vuelvo a crear una carpeta, le pongo el nombre, que va a ser Federación Navarra de Deporte, de cualquier deporte, ¿vale? Entonces le llamaremos de Deporte X o Deporte sin más, que Deporte X puede sonar mal, ¿vale? Bien, sin más, esta carpeta yo la voy a utilizar y es lo que os voy a recomendar de alguna forma como una carpeta madre, es decir, esta primera carpeta que sería la que yo como Federación compartiría con todos mis clubs, ¿vale? O con los clubs o con los deportistas, con quien tenga que compartir algo, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, si yo he creado esta carpeta madre, después tendré que meter los documentos dentro, veremos después cómo hacerlo. Bien, el crear carpetas evidentemente es muy sencillo. Bien, vamos a ver cómo compartir, me vale lo mismo para carpetas que para documentos, ¿vale? Pero lo haremos con las carpetas que hemos creado ahora, ¿vale? Vamos a ver cómo compartir dando permisos básicos. Luego veremos un poco lo que son los permisos básicos. Y quiero que no se me escape tampoco la oportunidad de hablar de la herencia de permisos. Bien, cuando yo creo una carpeta, estas carpetas ya están compartidas con algunos usuarios, simplemente porque las tengo compartidas conmigo mismo, con otros usuarios para poder utilizarlas, ¿vale? Desde diferentes cuentas. Pero cuando yo creo una carpeta, en un principio aparecería como una carpeta sin compartir y la forma de compartir, la conocéis, sería botón derecho, compartir. Bien, los permisos básicos van a ser estos que nos aparecen aquí. Es decir, yo cuando vaya a compartir esta carpeta con alguien, voy a tener que poner aquí su dirección de correo electrónico o si lo tengo entre mis contactos, elegirlo, ¿vale? Y las posibilidades de compartir van a ser la de darle permiso de edición o solo de lectura, ¿vale? Compartir en propietario sería una vez que ya le he dado permiso de edición. Bien, vamos a ver si ya me habéis respondido y si tengo algunos usuarios de Gmail para poder empezar a compartir. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Me voy al sitio donde tengo creado el formulario. ¿Dónde quieres que te mandemos? ¿Quieres que te mandemos a través del chat? ¿Las direcciones? Sí, ya. No, no, no. Ya me las han puesto. Yo en el chat he puesto un formulario, ¿vale? Y a través de ese formulario ya veo que tengo ocho respuestas. Vale, suficiente. Bueno, como creo la hoja de cálculo para poder elegirlas, ¿vale? Este es un procedimiento también como bastante sencillo para recopilar datos, ¿vale? Sabéis lo que es un formulario, pues ya habéis visto de qué forma tan sencilla. Vosotros hacéis llegar el formulario y ya tengo los resultados, ¿vale? Vale, perfecto. Creo que son todas de Gmail. Perfecto. Vale, pues las copio y ahora sí nos vamos a la carpeta en cuestión. Vale, que serían estas. Entonces, yo en esta carpeta madre, que sería la de Federación Navarra del Deporte que fuera, la tendría que compartir, ¿vale? La tengo compartida conmigo mismo, lo que hemos comentado antes. Entonces, yo aquí pondría a esas personas con las que quiero compartirla. Vale, simplemente copiando y pegando, veis que funciona. Y es aquí donde puedo dar esos permisos básicos de los que yo hablaba, ¿vale? Editor o lector. En este caso, y esto es un consejo, esa carpeta madre, luego podéis notificarlo a los usuarios con un mensaje individualizado o sin mensaje individualizado o sin mensaje individualizado, con lo cual simplemente les llegaría alguien ha compartido una carpeta con vosotros, con vosotras. Podríais desmarcar esto en cuyo caso no llegaría ningún mensaje. Esto ya es a gusto de consumidor. Consejo, esta carpeta madre yo la crearía siempre con permiso de lector, ¿vale? ¿Vas a enviar una invitación? Vale, compartir igualmente. Bien, si las direcciones que me habéis mandado son direcciones Google, gmail.com evidentemente lo es, y cualquier otra que estuviera dentro de un dominio Google también, claro. Si lo son, ya desde este momento podríais acceder a esta carpeta madre. Entonces, mi consejo a la hora de compartir es que esos permisos, los de la carpeta madre, siempre sean permisos de ver. Y luego dependerá de la carpeta, podremos darle permisos diferentes o no. ¿Vale? En este caso, a las tres carpetas les voy a dar permiso solo de ver. Luego cambiaremos alguna de ellas. Compartir. Con todos vosotros, con permiso de ver. Bueno, esta es la forma sencilla de compartir con permisos básicos. De momento, vosotros no hagáis nada, ¿eh? Simplemente porque luego os comentaré qué es lo que, cuál es mi propuesta de funcionamiento para una federación si tuviera que trabajar mediante carpetas de Drive. ¿Vale? La forma de compartir sería tan sencilla como esta. ¿De acuerdo? Y quedaros con el consejo de permiso de ver, por lo menos para la carpeta madre, solo de ver. ¿De acuerdo? Es decir, que puedan acceder a esa carpeta y luego dentro de esa carpeta es donde meteremos todas las demás. ¿Vale? Vale. Continuamos. Perdón. Me he dejado la herencia de permisos. Que os he dicho que no quería olvidarme de ella. O sea, si yo dentro de una carpeta, creo que es la de alto rendimiento, sí. Si dentro de una carpeta tengo otra carpeta, si yo a la carpeta madre le he dado los permisos que fuera, en este caso los de ver, cuando vaya a compartir por defecto, esos mismos permisos se habrán heredado en la carpeta que está por debajo. ¿Vale? La carpeta que está dentro de esa carpeta madre y el resto de documentos o carpetas. ¿De acuerdo? Esto simplemente tenerlo en cuenta. Y luego otro consejillo. Cuando hagáis este tipo de cosas y os interese saber bien cómo habéis compartido los documentos, por si acaso comprobarlo. Sobre todo cuando habéis cambiado permisos. Si no los habéis cambiado, os podéis fiar totalmente de la herencia de permisos. Pero si por lo que sea habéis cambiado algún permiso y, pues no sé, le habéis dado un permiso personalizado a un documento en concreto, si queréis estar seguros, por si acaso ir a ese documento, y aseguraros de que tiene el permiso ese que queríais darle. ¿Vale? Pero por defecto, cuando yo doy permiso a una carpeta madre, la carpeta que está dentro hereda esos permisos. ¿Vale? Bien. Nos volvemos aquí y ahora sí continuamos. ¿Vale? Drive es un almacén. Un almacén en el que vais a tener, vais a poder crear carpetas y crear documentos propios, pero también como almacén que es vais a poder subir documentos. Que entiendo que como federación, y por lo menos en muchos de los casos, os va a interesar. ¿Por qué? Porque tendréis documentos ya creados anteriormente. Por ejemplo, documentos de Word, documentos de Excel o presentaciones PowerPoint, por ejemplo. O vídeos. ¿Vale? Vimos el caso de un vídeo la vez anterior. No vamos a volver a subir un vídeo. Pero visteis que la forma de subir es la misma que vamos a utilizar hoy. Y el vídeo se puede visionar desde Drive. ¿Vale? Esto es importante porque no necesitaríais ningún otro tipo de visor ni de programa para verlo. Bien. Vamos a ver cómo subir documentos. Me voy a la carpeta donde tengo todos los documentos y quiero subir otros dos. ¿De acuerdo? Otros dos que no tengo aquí, pero que me interesa que estén aquí. ¿Cómo lo hago? Desde nuevo, subir archivo. Voy un poco rápido porque esto sí que lo vimos la vez anterior. Voy a la carpeta donde yo lo tenga en mi ordenador. Evidentemente, lo tengo que tener en mi ordenador. Y elijo los dos, que en este caso son diario de entrenamiento de baloncesto y una ficha de seguimiento, bueno, que la he convertido yo en plantilla. ¿Vale? Acepto y me va a subir los documentos y evidentemente me los va a subir a la misma carpeta en la que estoy. ¿Vale? Evidentemente, si yo soy el propietario, tengo permiso para editar esa carpeta, con lo cual la puedo subir a esta carpeta. De verdad, ¿eh? Hacerme cualquier pregunta, interrumpirme para cualquier cosa que pueda, que no se entiende, o yo qué sé, o aprovechando algo de lo que estoy explicando, quizá alguien tenga alguna duda un poco más detallada. ¿Vale? Porque estoy, de momento, viendo cosas como bastante sencillas. ¿Vale? Bien, esa era la forma de subir. ¿Qué más podemos hacer en esta interfaz, en este disco que tengo? Bueno, pues lo vimos el otro día, con lo cual no voy a extenderme mucho. Podemos crear un documento de Google, podemos crear una hoja de cálculo, un formulario, como vimos, o una presentación de Google. Todos sabéis para qué sirve cada una de las cosas. Bien, simplemente os muestro alguna que yo he creado, creo que era esta, para utilizarla luego, ya lo veréis cómo. ¿Vale? Esto es un documento de texto de Google, pues es muy sencillo, evidentemente, escribir dentro de él, crear tablas, juntar celdas, ponerle el color que yo quiera. Es decir, cualquier cosa que pudiera hacer, por ejemplo, en un documento de Word. No todo, evidentemente, Word es algo más completo, pero creo que para un documento de texto no vais a necesitar muchas más funcionalidades que las que os ofrece el editor de texto de Google. Bien, lo cierro y repito, voy un poco rápido porque esto en realidad sí que lo hemos visto. Los documentos, tanto de texto, hoja de cálculo, una presentación o un formulario. Una cosa tan solo, ¿vale? Si veis el tamaño de los archivos, veis que cualquier archivo externo que hayamos subido nos va a ocupar espacio. Lo digo porque si tenéis limitaciones de espacio, esto es importante. Cualquier documento externo, es decir, que no sea documento de Google que yo haya subido, me ocupa espacio. En cambio, cualquier documento de Google que yo haya creado, veis por este icono que es de Google, no me ocupa espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenéis que traeros un documento de Excel como el que yo acabo de subir o un documento de Word como el que yo acabo de subir, pues van a ocupar espacio y esto se suma en ese límite de almacenamiento que tenéis. En cambio, si yo ese mismo documento lo creo o lo transformo, vamos a ver luego cómo hacerlo, lo transformo desde, convirtiéndolo en un documento de Google, este no ocupa espacio. Dicho queda, ¿vale? Sin más. Vale, pues continúo precisamente con esa opción, ¿vale? Con la de convertir documentos a Google. Normalmente lo que vais a poder convertir a Google van a ser documentos que son compatibles con estos documentos que podemos crear en Google, es decir, con documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones. He puesto aquí las que suelen ser las habituales, Word, Excel y PowerPoint, pero también puede que alguien quiera o tenga que subir documentos creados en programas de escritorio libres, es decir, gratuitos y que son software libre, como por ejemplo los de LibreOffice o los de OpenOffice, ¿vale? Bueno, el caso es que ese tipo de documentos, cuando los subimos o después de subirlo, podemos convertirlo a estos formatos, entre otras cosas, para que no nos ocupen espacio, ¿vale? Y también luego para que podamos colaborar más fácilmente. ¿Cómo convertimos estos documentos? Vale, pues voy a convertir uno que se llama diario de entrenamiento, ¿vale? Que sería este, lo voy a convertir a documento de Google. Si abro este, solo para que lo veáis, bueno, lo primero de todo, estos documentos que los hemos subido, ¿vale? Desde nuestro ordenador, recordar que los documentos de Office, los vídeos, los audios, para todo ello tenemos visores o programas asociados en Google que nos permiten verlos, por lo menos verlos, ¿vale? Bien, si yo hago doble clic, veré este archivo de Excel que había subido. ¿Veis lo complejo que es? Quiero decir que hay mucha celda que está unida, etcétera, ¿vale? Bien, pues lo tendría aquí. Esta sería una forma de funcionar de tal forma que luego yo estos documentos que se los ofrezco a mi club, por ejemplo, o a mis clubs, ellos se los podrían descargar, editarlos y volver a subirlos a la carpeta que le digamos. Es una opción, ¿vale? Pero también tenemos la opción de convertirlo a documento de Google. ¿Cómo hacemos esto? Bien, hacemos clic con el botón derecho en este archivo de Excel, que lo vamos a utilizar como ejemplo, y vamos a abrir con, a la opción abrir con. Cuando lo abrimos con el programa de las hojas de cálculo de Google, lo vamos a ver a través de ese programa. No ya con el visor que tiene Google para ese programa, sino con el mismo programa de la hoja de cálculo de Google, ¿vale? Aquí lo estoy viendo, pero veis que sigue siendo un archivo de Excel, aunque lo esté viendo a través de este programa, ¿vale? Si quiero acabar de convertirlo, de acuerdo, los archivos de Excel o los de cualquiera de Office, el de Word, etc. Si tienen el formato de XLSX, es decir, si fueran hechos con la versión de Office del 2007, perdón, sí, del 2007 en adelante, podrían ser editados directamente aquí, pero con un editor muy básico, ¿vale? Bueno, esto lo comento sin más, para que lo sepáis, porque puede que a alguien le venga bien. Bien, este documento de Excel que yo estoy viendo aquí, para acabar de convertirlo a documento de Google, tendría que guardarlo como hoja de cálculo de Google desde el menú Archivo. Archivo, Guardar como hoja de cálculo de Google. En este caso, lo que va a hacer es convertirlo al formato de la hoja de cálculo de Google. Vaya, hombre. Esto os prometo que no pasa casi nunca. Vamos a ver si en la segunda me lo hace. Bueno, casi nunca. Yo os prometo que no había visto este mensaje hasta ahora. Bueno, voy a intentar convertir a algún otro, por si no sé cuál puede haber sido el problema. Venga, pues vamos a hacerlo así. El intento de convertir este, que es un documento de Word, es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo vemos como archivo de Word con el visor. Si lo abro mediante el botón derecho con los documentos de Google, me lo va a abrir y lo voy a ver, pero todavía no estará convertido. Esta es una ficha de seguimiento que tiene la Federación de Baloncesto con la que hace el seguimiento de sus jugadores, de sus jugadoras. Bien, a ver si esta vez sí funciona. Archivo, guardar como documento de Google. Dime, por favor, que no hay error. Vale. Y ahora sí, me lo convierte de tal forma que este de aquí sí que está hecho en documento de Google, mientras que este sigue teniendo el formato Word. Para verlo bien, voy a cerrar los dos y me voy a ir a la carpeta. Y en la carpeta veis que está la plantilla de la ficha de seguimiento, que es la que yo tenía, y esta que se acaba de crear ahora, a las 12.33, que es esta misma ficha de seguimiento, pero ya en formato de Google, con lo cual ya aquí la podría tratar como cualquier archivo de texto de Google. ¿De acuerdo? Esta es una opción cuando menos interesante. ¿Vale? Valorarla en función de los archivos que vosotros utilicéis. Aprovecho para decir lo mismo que decía con la hoja de cálculo. Esta es una tabla metida dentro del documento de texto muy, muy trabajada. Quiero decir, hay celdas que están unidas, hay celdas más pequeñas, están tratadas. Luego lo que os digo, la unión de varias celdas en una, el tamaño de las celdas, etc. Es un documento, una tabla muy trabajada y la ha convertido muy bien. Esto está mejorando mucho y a pasos agigantaos, porque antes la conversión era, vamos a decir que flojita. Y convertías un documento de Word en un documento de texto de Google y si estaba muy currado como este, bueno, pues te encontrabas con algunas fechorías en las tablas. De tal forma que era más trabajo el cambiar eso que el bajarte el documento y hacerlo desde tu ordenador. Bien, ahora esto ha mejorado mucho. Perdonad mi cabezonería, pero voy a intentar hacerlo otra vez. No entiendo por qué ha pasado esto. Bueno, no tenía que haberlo intentado y así no lo veis. De verdad, esto yo lo he hecho muchas veces con hojas de cálculo, con documentos de texto de Word, incluso con presentaciones. Y de verdad que funciona muy bien. Y vais a poder convertir los documentos que queráis, seguro. Perdona, Pachico. Igual, porque es más fácil también ir dando respuesta a algunas preguntas que van planteando en el chat. Vale, perfecto. No tengo que retomar todo. Lo veo, lo veo, Juan. Contesto. Me parece, ¿vale? Contesto. Pregunta John, si envío el doc Google, ¿se puede abrir en Word sin estar en Drive y habiéndolo enviado? No entiendo bien lo de habiéndolo enviado. John, si quieres activa el micrófono y pregunta. Si lo tienes. Igual no tiene el micrófono hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale, perfecto, John. Es que ricasco. Bueno, Pachico y todos los que estamos aquí. La idea es yo, por ejemplo, cojo el documento aquí en formato Drive y lo envío por correo electrónico a un compañero que no tiene ni cuenta Drive ni absolutamente nada. ¿Ese documento que yo envío en Drive lo puede abrir con el Word? Sí, depende de cómo lo hagas, pero sí. Vamos a ver después cómo descargar documentos, pero te lo adelanto. Este documento, por ejemplo, lo tengo aquí en Word, ¿verdad? Pachico, que lo vemos luego, no te preocupes. Era mi duda, o sea, sin más. Bueno, cuando veamos la opción de descargar, por favor, recuérdame que vea también cómo descargar documentos de Google, ¿de acuerdo? De acuerdo. En todo caso, tendrías dos opciones. Una, descargándotelo, que lo puede abrir con su Word, o depende de cómo configures esto, podría él editar este mismo documento aunque no tenga una cuenta de Google. Luego vemos un poco cómo habría que hacer o cómo se podría hacer eso, ¿de acuerdo? Vale, y había alguna otra pregunta, Alfredo. Si se pierde algo por convertir, por ejemplo, fórmulas en Excel. Esto es un poco lo que os comentaba. Bueno, antes se perdía sobre todo en formato bastante. Ahora han ido mejorando y cada vez se pierde menos, ¿vale? En Excel, yo te diría que yo he convertido documentos de Excel bastante potentes y no se pierde apenas nada. Es cierto que si hay alguna fórmula de Excel que sea específica de Excel que no esté en LibreOffice porque el documento de la hoja de cálculo de Google estaba, no, esta no, sigue siendo la de Excel. Esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? Que es la que hemos creado ahora. Esta utiliza el tipo de fórmulas y la formulación de LibreOffice, de la hoja de cálculo de LibreOffice o de OpenOffice. ¿Por qué? Porque es software libre y han podido utilizarlo, ¿vale? La de Excel es privativa, con lo cual no se pueden coger sus fórmulas y ver cómo las han hecho. Pero sí te puedo asegurar que la transformación es muy buena. Voy a cerrar el documento y vamos a ver si luego lo puedo convertir, ¿vale? Pero se pierde, a la pregunta, se pierde muy poco y en raras ocasiones, ¿vale? Pero no te puedo prometer que justo en el que tú quieres no vayas a perder una fórmula. Pero en un principio la mayoría de las fórmulas se mantienen bien, ¿vale? Vale. Continuamos. Si hay alguna otra pregunta, Juan, tú házmelo saber, ¿eh? Porque veo el chat, pero no estoy muy atento. Entonces, me lo haces saber y ya está, ¿vale? Hemos visto cómo convertir a documentos Google, ¿vale? Porque es muy sencillo. Lo único, tener en cuenta eso, ¿eh? Que una vez que hemos abierto el documento con la hoja de cálculo de Google, no basta con esto para convertirlo. Porque puede parecer, ¿eh? Y a nosotros nos suele crear eso algunos problemas, ¿vale? Puede parecerlo, pero no está convertido todavía. Vaya, hoy encima está teniendo algún problema de conexión. Bueno, el caso es, para acabar de convertir, habría que ir a archivo y guardar como hoja de cálculo de Google. Voy a arriesgarme al error. Jolín. Pues os puedo prometer que no había visto este error hasta ahora, hasta hoy. Y llevo años utilizando esto. Bueno, en todo caso, de verdad que las conversiones suelen ser muy buenas. Continuamos porque si no, no vamos a tener mucho tiempo. Vale. Perdona, Pachico. Perdona. A mí me gustaría hacerte una pregunta que creo que igual es el momento para comentar. Lo que sí me ha pasado es que cuando subes un documento a Drive, que, bueno, lo primero, creo que también es una buena fórmula al comentar que simplemente con arrastrarlo ya lo puedes subir a la carpeta, ¿no? Ese es un tema que también yo creo que es interesante que se sepa porque es igual el más cómodo, el más utilizado, ¿no? Coger el documento, arrastrarlo y dejarlo en la carpeta, ¿no? Luego, es cierto que cuando tú quieres modificar un documento, por ejemplo, un Excel que tengas en Drive, al modificarlo, automáticamente se te guarda una copia ya que puede ser de alguna forma también la forma de convertirlo a un documento de Drive, ¿no? Cuando tú generas un cambio en el Excel, automáticamente se te genera un nuevo documento en Drive, que es el caso del cambio. No, no es exacto, no es exacto, Juan, lo siento. No, no, no. Esto era un poco así, ¿eh? Cuando tú estabas en educación y tal, esto comenzó siendo un poco así. Pero ahora no es exacto. Es un poco, a ver si lo puedo explicar de la forma mejor posible. Este, por ejemplo, es un documento hecho con una versión de Excel anterior a la de 2007. Estos son los documentos, y es lo que pasaba antes, en los que si yo hiciera un cambio, me avisa de que se tiene que guardar como XL con el formato de 2007 en adelante, porque si no, no puedo hacer cambios, ¿vale? Y si yo le doy a aceptar, antes por lo menos creaba este mismo documento, pero con la extensión XLSX, que sería esta de aquí, que sería la extensión propia de los documentos de Excel de 2007 en adelante, ¿vale? Del programa de 2007 en adelante, de la versión 2007 en adelante. Has visto, porque esto también me ocurrió a mí antes, que a pesar de que lo dice, luego no guarda esos cambios y tampoco me ha creado este documento, ¿vale? Yo creo que ese es un error, ¿por qué? Porque ahora, desde hace algún tiempo, esto lo podemos convertir. Entonces, incluso si lo hubiera convertido, se hubiera quedado como Diario de Entrenamiento 2009 XLSX, que sigue siendo un documento de Excel, pero editable en Drive, ¿vale? La forma de acabar de convertirlo es venir aquí y darle a guardar como hoja de cálculo de Google. Si no, no lo acabas de convertir, ¿vale? Y con respecto a lo primero que has dicho, efectivamente, la forma más cómoda y la que yo suelo utilizar es la de arrastrar. Pero, por ejemplo, yo lo hago así porque tengo dos pantallas. Entonces, me resulta muy cómodo coger la carpeta o el documento que quiero subir a Drive y arrastrarlo, desde donde lo tengo en mi ordenador a la carpeta de Drive. Pero cuando tienes una pantalla solo, eso es, tienes que andar minimizando, etc. Entonces, estoy de acuerdo contigo, es la forma más cómoda. Lo que ocurre es que probablemente la otra, esta de aquí, la de subir desde aquí, sea como más, entre comillas, segura, ¿no? Porque sé lo que estoy haciendo, me la subo, elijo desde dónde, le clico y le doy a abrir y me la sube. Pero sí, cierto, se puede subir arrastrando y es una forma muy cómoda de hacerlo, ¿vale? Bueno, no sé si, menos memoria, no creo, entiendo yo, aunque dices si ocuparía menos. Sí, yo creo que no, que no hay gran diferencia entre lo que ocupe en formato 2007 al formato este de 2007 en adelante. Perdón, de hasta 2007, el que no tiene la X al final o de 2007 en adelante, que es el que tiene la X al final. Yo creo que la ocupación sería parecida, ¿eh? En el almacenamiento, ¿de acuerdo? Bueno, no estoy intentando compartir este con lo cual. Comenta, Edurne, que está habiendo problemas de red wifi y tal, no sé, yo la verdad es que te oigo perfecto y el seguimiento y en cuanto a, no sé, todo, imagen, sonido, todo va muy bien. Yo no sé si hay alguien más que tiene problemas, pero yo la verdad es que ninguno, ¿eh? Vale, vale, perfecto. No sabría qué decirle, probablemente si el resto de la gente lo estáis siguiendo bien, probablemente sí sea un problema de conexión, pero del sitio donde está. Vale, 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 vale No sé. Bien, llegamos un poco al punto de descargar documentos que era un poco el que comentábamos, John, ¿vale? Cómo descargar tanto elementos que sean de Google como elementos que no sean de Google, ¿vale? Si yo estoy en esta carpeta y quiero descargarme porque me interesa, por ejemplo, editar, ¿vale? Este diario de entrenamiento que estábamos comentando antes, la forma de descargarlo sería botón derecho, descargar. Tan sencillo como esto, ¿vale? Me va a preguntar a ver dónde lo quiero descargar y lo descargaré en mi documento en el sitio que yo quiera, ¿vale? Lo descargo en descargas pues por hacer algo, ¿vale? Simplemente por verlo. Entonces lo seguiré teniendo en mi Drive, pero ya lo podré desde aquí editar con los programas de mi ordenador. Eso sí, lo edito y lo cambio en mi ordenador, ¿eh? Tenerlo en cuenta, ¿vale? Y un poco lo que tú comentabas, John, era cómo descargarme o cómo hacer que este documento se vea como un Word. Bien, cuando vais a descargarlo con el archivo derecho, descargar, lo va a descargar directamente como un Word, ¿vale? ¿Veis? Con formato Word. De tal forma que en mi ordenador ya estará con formato Word y lo podré enviar por correo electrónico, por ejemplo, a esa persona para que lo cambie. Esta sería una opción, ¿vale? Otra opción por si os interesa porque esto es poco intuitivo, es decir, cuando lo descargáis desde la carpeta en la que está con el botón derecho, os lo descarga con formato Word y no permite ningún otro formato. En cambio, si lo abrimos, podríamos descargarlo. Tenemos también en archivo la opción de descargar. Vamos. Y aquí lo podríamos descargar. ¿Cómo? Con formato Word, de Microsoft Word. Por favor, con formato Open Document o lo que os he dicho de LibreOffice, etcétera. Bueno, con otro tipo de formatos y también como PDF, ¿vale? Que esto a veces también es interesante porque queréis hacer un documento que quede en PDF para que nadie lo cambie y para que sepáis que la visión siempre va a ser exactamente la que tenéis en ese momento, es decir, no va a haber saltos de página, etcétera, lo podríais descargar como PDF desde aquí y después subirlo a Drive y vincularlo al sitio que queráis, ¿vale? Para que la gente lo pueda ver. Sería simplemente documento de PDF, me va a preguntar lo mismo de antes, ¿vale? Pero ya como documento de PDF y lo podría descargar en descargas en donde yo quiera en mi ordenador, ¿de acuerdo? En este caso no lo voy a acabar haciendo, pero sería una forma muy fácil de convertir a PDF un documento que hemos creado, ¿vale? ¿Alguna pregunta con esto? Nada, vale, de acuerdo. Llegamos a la parte que para mí es de las más importantes, ¿vale? Porque compartir al final vais a tener muy claro cómo compartir, porque es realmente yo creo que bastante intuitivo, ¿vale? ¿Cómo organizar los elementos en Drive? Seguro que también sabéis hacerlo, eso no me cabe duda, ¿eh? Pero sí que Drive tiene algunas particularidades. Mover entre carpetas no es una de ellas, pero hacer este acceso directo sí que es una de ellas, ¿vale? Y lo vamos a ver ahora. ¿Cómo muevo carpetas en Drive? ¿Vale? O archivos en Drive. ¿Cómo meto los archivos o las carpetas en otras carpetas en las que yo quiero meter? Bueno, pues nos vamos a la carpeta que teníamos y vamos a meter, por ejemplo, estos a los que yo he llamado plantilla. Estos dos por lo menos. Quizá podría haber alguno más que funcionase como plantilla, pero bueno, para ponerlo como ejemplo nos vale. Puedo seleccionar los dos a la vez haciendo clic en uno, que ya está seleccionado, y antes de hacer clic en el otro presionar la tecla Control. Pero bueno, esto es simplemente un truquillo, ¿eh? De uno en uno funciona igual de bien. Vale. Una vez hecho eso, los puedo arrastrar a plantillas, ¿vale? Y con esto ya los metería, ¿de acuerdo? Esta sería una forma, tal y como decía Juan antes, probablemente la más cómoda. Si la carpeta no la estoy viendo, podría arrastrarla a una de las que tengo aquí, ¿vale? Bien, esto, repito, puede ser lo más rápido y lo más cómodo quizá también, pero probablemente lo más seguro sea bien seleccionando uno o bien seleccionando los dos. Bueno, voy a meter este también que es de plantilla, seleccionando los tres a la vez, clicar con el botón derecho encima de cualquiera de ellos y utilizar la opción mover a. Digo que esto es más seguro, ¿por qué? Porque me va a dar un poco la visión, el árbol de mis carpetas y yo aquí voy a poder ir hasta el principio, si quiero, ¿vale? Porque lo voy a dejar en algún sitio que no sé qué y aquí elegir exactamente aquella carpeta en la que yo quiero meter esos documentos. Vale, pues en este caso voy a ir hasta sesiones 3 y 4, material federación de baloncesto y aquí hemos quedado en que yo lo quiero meter en plantillas. Podría elegir la carpeta y darle a mover o darle a la flechica entrar en la carpeta y darle a mover, ¿vale? Me pide confirmación, muevo, veis que ya no está aquí y evidentemente pues estará entre las plantillas, ¿vale? Bien, esta sería la forma de mover, que repito, ya sé que no os he descubierto el mundo con esto porque todos probablemente supierais mover. Simplemente tener el concepto este del botón derecho mover que os va a permitir elegir de forma, en mi opinión, un poco más segura, ¿no? Porque cuando estamos arrastrando a veces se nos va de carpeta y al final es posible que no sepas ni siquiera dónde lo has dejado. Esto ocurre, ¿eh? Porque os lo digo por experiencia, ¿vale? Vale. La otra era acceso directo desde compartido conmigo. Esto probablemente es lo que más quiero que veáis. Yo voy a hacer una cosa. Esta carpeta madre que yo tenía aquí, esta de Federación Navarra Deporte y que he compartido con vosotros antes, la voy a compartir también con FGAMBOA1. A ver si lo puedo ver, yo creo que sí lo podré ver. Con permiso de ver. Igual que lo que tenéis vosotros, ¿vale? Exactamente lo mismo. Lo que quiero que veáis es cómo esta carpeta madre, que es lo que yo diría mis clubs, los clubs la pueden traer desde compartido conmigo a donde quieran de su unidad, ¿vale? Ahora me voy a la otra cuenta, ¿vale? Esta es la cuenta, mi cuenta de educación.navarra es otra cuenta, es la cuenta con la que he compartido. Y donde yo debería de tener en compartido conmigo ese documento, claro, es que como tengo todo compartido, lo vais a ver de aquella manera. Pero bueno, creo que nos va a servir de ejemplo, ¿vale? Yo en compartido conmigo llegaría hasta la carpeta en cuestión, que era esta, ¿vale? En un principio, si yo no tuviera compartida toda la anterior carpeta conmigo mismo, lo que yo estaría viendo en compartido conmigo es esta carpeta solo. ¿Cómo organizo yo esta carpeta en mi unidad? Porque si la dejo en compartido conmigo me voy a volver loco para buscarla, ¿vale? Si yo soy el club al que la federación me ha compartido esta carpeta, yo creo que habría que decirle a esos clubs que con el botón derecho hagan un acceso directo a Drive, ¿vale? Y aquí lo organizen donde ellos quieran, ¿vale? Imaginaros que yo en mi unidad, yo soy un club y yo en mi unidad voy a decir, vale, pues en la temporada 2020-2021 me voy a crear una carpeta que va a ser documentación de federación. Bien, ¿vale? Creo esta carpeta dentro de mi unidad, dentro de la carpeta temporada 2020-2021 y aquí añado el acceso directo, ¿vale? ¿Qué va a suponer eso? Que yo ya cuando vaya a mi unidad, yo soy el club, ¿eh? Recordad. Y me voy al sitio donde lo tengo, temporada 2020-2021, documentación de federación. Vale, aquí llego a esta carpeta madre. Si dentro de esta carpeta madre metéis el resto de documentación, ¿vale? El club siempre la va a encontrar aquí y la va a tener organizada. Este es el consejo que yo os daría si vais a trabajar mediante Drive con los clubs y vais a compartir documentación. Para mí, esto es lo que habría que hacer, ¿vale? Me vuelvo al usuario donde estaba, ¿vale? Y a mí, perdón, a la presentación no. Me vuelvo a la carpeta y ¿qué es lo que habría que hacer? Pues lo que os he dicho. Una vez que yo esta carpeta madre la he compartido con mis clubs y ellos la tienen muy a mano, ¿qué hago? Pues meter el resto de carpetas dentro de esta carpeta madre, ¿vale? De la forma que hemos visto antes, mediante mover o arrastrando, que es lo que he hecho ahora, ¿de acuerdo? Y después habría que meter estos documentos que me había pasado o que me ha pasado la federación de baloncesto, pues deberían de estar cada uno en su carpeta correspondiente. Era simplemente por no perder tiempo, ¿vale? Pero dentro de esta carpeta ya tendríamos cada una de las carpetas y dentro de ellas los documentos que tenemos que tener dentro de plantillas, las de plantillas, etc. Es decir, si dentro de esta carpeta madre tuviésemos todos los documentos que queremos compartir con los clubs organizados por carpetas y bien definidos, para el club sería tan fácil como esta carpeta que hemos compartido con ellos organizarla, como hemos visto aquí, entre sus carpetas y siempre accederían desde aquí. Para mí esta es la forma más fácil, porque si no, si tenemos que andar compartiendo cada uno de los documentos, ¿vale? Para el club es un lío porque tiene que ir a compartir conmigo, utilizarlo, guardarlo en algún sitio, depende de lo organizado que sea el club, le va a ir mejor o peor esa organización. De esta forma, esa organización se la dais un poco, bueno, pues a huevo, ¿vale? Es decir, se la ponéis muy fácil. Bueno, esto era un consejo sin más, ¿vale? Bien, vamos a hacer una cosa. Esto es lo único que os pido. Esta carpeta que yo había compartido con vosotros, con vosotras, ¿vale? La tenéis que tener en compartido conmigo. Probar a hacer lo que yo he hecho desde Fegamboa1. Es decir, ir a compartido conmigo, desde Fegamboa1 es la carpeta, el usuario que he utilizado, ir a compartido conmigo y cuando la encontréis, vosotros la tendréis por aquí arriba casi, casi seguro, ¿vale? Clicar con el botón derecho y añadir el acceso a Drive y organizarlo, a organizar esa carpeta donde vosotras queráis, ¿de acuerdo? Esto os va a llevar dos minutos, por favor, intentar hacerlo y sobre todo, sobre todo, lo que quiero es que si... Ahí va, hay alguien solicitando entrar. Pues ya lo siento, estaba enfrascado. Vale, sí, sin más, pedir perdón a quienes estabais queriendo entrar porque no me había dado cuenta de que lo estabais solicitando, ¿vale? Bueno, lo dicho, intentar hacerlo y sobre todo, pues no sé, darme feedback. Es decir, sí, lo podemos hacer fácil. Tengo alguna duda, ¿cómo podría hacerlo? Alfredo ya lo ha hecho. Bueno, si no hay dudas, veo que lo estáis haciendo, perfecto. Si no hay dudas o si os surgen las dudas durante la sesión, preguntármelo, sin mayor problema, ¿de acuerdo? Si vais a utilizar Drive, yo esto es lo que os aconsejaría seguro, ¿vale? La forma de funcionar. Luego, yo he hecho con una sola carpeta madre, es posible que en algún momento quizá podáis necesitar dos, por lo que sea, pero intentar que sean las menos posibles. Si tenéis una que es Federación Navarra Clubs, por ejemplo, pues ya está. Dentro de esa ir metiendo todas las que queráis, ¿vale? Venga, continúo. Más cosas relacionadas con organizar elementos en Drive. Esto es como muy sencillo, ¿vale? Y no es más que un llamarle como queráis, porque esto no es ni siquiera un truco, ¿no? Sino una forma en la que puede mejorar nuestra organización. Destacados y el color de las carpetas. Empiezo por el color de las carpetas, ¿de acuerdo? Si yo estoy, imaginaros, en mi unidad y quiero que la carpeta del curso del Instituto Navarra de Deporte, la quiero destacar porque la quiero encontrar siempre muy fácil. Allá donde esté, le puedo cambiar el color, ¿vale? Le pongo un color cualquiera y, bueno, pues es una forma de destacarla sobre otras para que, sobre todo, cuando tenéis muchísimas carpetas, bueno, pues os resulte más cómodo el llegar a ellas. La otra forma de destacar algo sería, por ejemplo, esta carpeta de CAP, que sinceramente no sé ni lo que tengo en ella, podría añadirla a destacados, ¿vale? Cuando añado algo a destacados le pone esta estrellita y simplemente desde el menú de aquí de la parte izquierda de destacados llego a esa carpeta de forma muy fácil, ¿vale? Esto sí es un consejo, ¿eh? Yo por lo menos que trabajo con muchísimas carpetas, las que más uso las tengo en destacados porque si no, tardo mucho en encontrar las cosas, ¿vale? Bien, si por lo que se ha puesto algo en destacados y no lo quiero tener ahí, basta con hacer clic con el botón derecho y quitarlo de destacados, ¿vale? No voy a perder mucho tiempo en esto, es, sin más, una posible ayuda, ¿vale? Vale, vamos a ver cómo hacer la copia de un archivo que a veces nos vendrá bien. Bien, tenemos un archivo bien creado en Drive o no, pero sobre todo con los archivos propios de Drive y queremos hacer una copia de él. Bien, pues vamos a ver cómo hacerlo, es muy sencillo, pero sí que os voy a dar algún consejillo. Y después vamos a ver esa diferencia entre hacer esa copia del documento y hacer un acceso directo que más o menos ya lo habéis visto antes desde compartido conmigo, que es más importante. Bien, no me enrollo tanto, ¿verdad? Mejor. Vale, y me voy a duplicar algún documento. Bien, voy a hacer una copia de diario de entrenamiento, por ejemplo. Llego a diario de entrenamiento, que no he podido convertirlo. Esto tiene narices porque era justo el que quería compartir. Vamos a ver si moviéndolo me deja. Trenamiento, me suena que estaba en selecciones. No estoy seguro, la verdad, pero... O en alto rendimiento. Bueno, lo pongo en selecciones, la verdad es que no tiene mucha importancia dónde. Vale, y lo muevo aquí. Vamos a ver si moviéndolo me deja hacerlo. Acordaros, así nos sirve de repaso. Lo abro con las hojas de cálculo de Google. Vale, y lo intento guardar como una hoja de cálculo de Google. Este archivo, por lo que sea, me está dando este problema. Bueno, vale, pues hago la copia simplemente con otro documento. Vale. Aquí, vale. Bueno, esto que estoy haciendo es simplemente para crear un documento, que luego podamos utilizar. Bueno, vamos a imaginarnos, vale, que este documento de Excel me ha permitido, vale, el convertirlo en un documento Google, vale, que sería este que tengo aquí abierto, pero que así pues tampoco nos da mucha referencia. Este documento, este diario de entrenamiento, está pensado desde baloncesto, con el rectificarme si es necesario, pero creo que está creado para que cada jugador, de alguna forma, lleve un poco su diario de entrenamientos para que después, tanto en la selección como en su club, puedan utilizar este documento, vale. Bueno, pues imaginaros que este documento es realmente este mismo, vale, pero ya convertido a hoja de cálculo de Google. Bien, a mí me interesaría, vale, que este documento lo pueda rellenar cada jugador, de tal forma que este sería una especie de plantilla, vale. ¿Qué podría hacer? Bueno, pues podría hacer una copia de él, botón derecho, hacer una copia. Vale. De tal forma que me queda copia de diario de entrenamiento de no sé cuántos, que sería la que podría yo compartir con la persona que fuera. Un consejo cuando hacéis una copia de un documento, cambiarle el nombre lo antes posible, porque si no, al final nos juntamos con muchas copias de, vale, y al final no sabemos bien cuál es cada una. Yo aquí escribiría, esto ya va a depender del tipo de documento que sea, pero por ejemplo, no sé, pondría diario de entrenamiento 2021 y el nombre de la persona, pues imaginaros, pues no sé. Ainhoa Murua, que no tengo ni idea de quién es, eh. Diario de entrenamiento 2020-21. De tal forma que Ainhoa editaría este documento, vale. Que ahora está en blanco porque no he podido convertirlo, pero que en un principio sería una cosa así. Ahora sí que no lo va a convertir bien, eh. Porque realmente no lo va a convertir. Simplemente estoy pegando los datos, bueno, veis que la conversión ha sido mala, pero Ainhoa en un principio estaría utilizando esa plantilla que hemos visto antes y podría, bueno, pues ir indicando, podría utilizar este documento para ir indicando, pues ese diario de entrenamiento que quería la Federación de Baloncesto en este caso. Bien, todo esto ha sido simplemente para ver cómo hacer una copia de un documento, vale. Pero sí que la situación real puede ser que vosotros tengáis una especie de plantilla y esa plantilla, queráis hacer una copia de esa plantilla para que cada persona, la persona que fuera, tenga que rellenarla, ¿vale? Esta sería una posibilidad, ¿de acuerdo? Y para eso necesitamos hacer la copia del documento. Bien. Acceso directo, bien. Vamos a hacer el acceso directo de, vamos a ver, el documento, diario de entrenamiento. Perdón. Yo perdona, yo perdona, pero yo no acabo de entender que la utilidad de esto ahora, ¿esto no sería más fácil plantearlo de otra manera, con un documento compartido, a través de un formulario, a través de, no sé qué, estás pretendiendo mandar el mismo documento a cada persona para que lo rellene? A las personas que lo van a utilizar. Esto lo hace así la Federación de Baloncesto y por eso lo plantea así. ¿Por qué? Eso es, no acabo de ver el porqué. A ver si ahora lo encuentro rápido, claro. Lo he metido en selecciones, ¿verdad? Vale. ¿Por qué? Bueno, este no es el original, ¿vale? Pero tú aquí ya puedes ver que Ainhoa difícilmente va a poder rellenar esto con un formulario. ¿Vale? Este es un documento que lo tiene que rellenar aquí, sí o sí. Entonces, para eso necesitas un documento por cada una de las personas. ¿Vale? Esto a veces es lo que dices, a veces lo utilizaré y a veces no lo utilizaré. Pero este documento hipertrabajado, ¿vale? Y ellos lo hacen así, ¿eh? Tienen este documento como hoja de cálculo de Google, ¿vale? Lo que pasa es que la plantilla la tienen en Excel. Este documento, ¿vale? Hacen una copia por cada una de las personas que va a hacer ese seguimiento, por cada uno de los jugadores, y lo comparten con ese jugador y después, que es lo que vamos a ver después, con diferentes personas. ¿Vale? Es decir, lo comparten con el, creo que el médico del centro de medicina y con una persona de su club. Eso creo que viene a ser así, ¿eh? Pero si hay alguien de la Federación de Baloncesto, que me corrija sin problema, ¿vale? Esto no es importante para la sesión de Drive, pero sí que lo hacen un poco así. Sí, Nacho. Eso. Bueno, Pablo, nosotros lo compartimos tanto con el médico del CEI como con nuestro preparador físico, con los entrenadores que tienen dentro del programa de alto rendimiento, y luego lo compartimos para que lo puedan visualizar los entrenadores de sus clubes. Aquí nos encontramos con jugadores que tienen muchos entrenadores, entonces tienen que ir viendo ese documento en el que les ponen los minutos, las cargas que tienen semanales, la carga personal. Entonces, como ha explicado Pachico, pues hay una serie de personas que tienen posibilidad de editarlo, que son los deportistas. El propio médico del CEI, el preparador físico para que ven alguna anomalía, y luego otros entrenadores que solo tienen capacidad de visualizarlo. Entonces, estas tablas, ¿por qué lo tenemos nosotros en ese formato? Por dos motivos. Porque los jugadores tienen que ir rellenando semana a semana los minutos que tienen que rellenar, cada uno su propia tabla, y luego porque esa tabla luego es extraíble a un documento que nosotros tenemos en el ordenador que nos permite hacer gráficas y analizar los datos de una manera más en profundidad. Que sería este documento, ¿vale? En este caso, en este caso, Juanto, no lo pueden hacer con un formulario, es imposible, y a mí esta me parece una muy buena opción, ¿vale? Es decir, lo que hacen es comparten una plantilla que tienen, ¿vale? De tal forma que el jugador o la jugadora pueda utilizarlo, ir metiendo sus datos. Si lo tienen ya como documento de Google, pues es muy fácil ir metiendo todo. Siempre solamente es meter los datos ahí. Si está bien compartida, ya está. Todo el mundo la estaría viendo, ¿vale? Vale. Siento haberos liado un poco por el tema de que no me está permitiendo hacer esa transformación. Muy bien, Chico, perdóname. En este sentido, me comentaba Edurne que ella a lo que se refería era precisamente a que no te deja hacerlo hoy porque están fallando las redes. Vale, 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 vale. No que ella realmente no era capaz de seguir la sesión, sino que realmente hay un problema de redes y que por eso seguramente estás teniendo el problema ese. Vale, vale, perfecto, perfecto. Que no lo había entendido. Pues gracias, Edurne. Al final me lo ha aclarado. Gracias, Edurne. Paticu, si quieres, ya que con el diario de entrenamiento de esta temporada no deja, te puedo pasar el diario de entrenamiento de las temporadas pasadas. Bueno, si luego tenemos tiempo, si quieres lo miramos para ver que esa hoja de Excel súper trabajada queda bastante bien. Es que lo bueno es que os prometo que lo hice ayer en casa. Con lo cual es verdad, quizás sea un problema de redes, también estamos, bueno, pues bastante gente conectada e igual quizás la red no me lo está permitiendo hacer. Es posible, ¿eh? Estas cosas, es verdad que en Google a veces pasan estas cosas, pero os prometo que esto en concreto yo es la primera vez que lo veo y no es habitual, no es habitual. Vale, vamos a ver cómo hacer un acceso directo. Lo hemos visto desde compartido conmigo, que sería para organizar esas cosas que hay en compartido conmigo, pero que sepamos que también lo podemos hacer desde un documento que tenemos en nuestra unidad. ¿Qué sentido tendría? Pues el mismo que en un ordenador, el poder tener un documento en dos sitios distintos porque a veces encaja en dos sitios distintos y quizás una carpeta la tengamos compartida con unas personas y otra con otras, ¿vale? Entonces, me voy a este de la ficha del entrenamiento, que también es de la Federación de Baloncesto. Esto es una ficha que viene a ser también una especie de plantilla que ellos podrían utilizar y digo, ojo, pues a mí me interesa tenerlo dentro de plantillas, pero también dentro de selecciones, ¿vale? Bien, pues simplemente tendría que clicar con el botón derecho y añadir un acceso directo a Drive, ¿vale? Y buscar esa carpeta donde lo tengo. Bueno, me voy, me voy a estas sesiones 3 y 4, material del baloncesto, bueno, encuentro esa carpeta, ¿vale? Y la elijo en selecciones, ¿vale? La puedo elegir o abrirla, lo que os he dicho antes, y añado un acceso directo, ¿vale? Añado el acceso directo y si veis lo que pasa, la diferencia de cuando lo movía es que si lo movía desaparecía de aquí, evidentemente, ¿vale? En este caso, el documento sigue estando aquí y si me voy a la carpeta selecciones, lo tengo como un acceso directo, ¿vale? Esto me va a permitir el luego compartir una carpeta con personas diferentes y que ese archivo, que es solo uno, ¿vale? Pueda estar en varias ubicaciones, ¿de acuerdo? Y el poder utilizarlo desde esta carpeta de selecciones, pues repito, porque esa etiqueta, que al final las carpetas no son más que etiquetas, me puede ser de utilidad para encontrarlo fácil también, ¿vale? Esta es una opción que da Drive y que entiendo que hay que conocerla, ¿vale? Bien, vamos a ir acabando. Bueno, quiero ver que en compartir tenemos, bueno, pues estos permisos avanzados que vamos a ver ahora y cómo podemos obtener el enlace. Y esto viene un poco a cuento de lo que ha dicho John antes, ¿vale? Bien, nos vamos a un documento cualquiera. Vamos a ver, voy a coger uno que os sirva, porque si no... Vale, vamos a suponer que este datos e-clubs plantilla, ¿vale? Queremos, pues no sé, que lo pueda rellenar, pues determinado club, ¿vale? Podríamos hacer lo que hemos dicho antes, nos lo descargamos como Word y ya está, ¿de acuerdo? Y se lo mandamos a los clubs, ¿de acuerdo? Otra posibilidad sería que hagamos esa copia y esto sea en los datos clubs... Bueno, simplemente le voy a cambiar el nombre, ¿eh? Los datos clubs de Liruña, ¿vale? Lo que tendría que rellenar el club deportivo de Liruña, por ejemplo. Bien, en este caso, si me voy a compartir, imaginaros que Liruña no tiene una cuenta Google, ¿vale? Yo lo que podría hacer es, estos eran los permisos básicos, que se los puedo dar a alguien que tiene una cuenta de Google y luego están este obtener enlace desde el que llegamos a los permisos que no son tan básicos, ¿vale? Desde aquí, lo primero de todo, yo puedo cambiar a cualquier persona con el enlace, ¿vale? Pues lo cambio, ¿vale? Y aquí sí que veo las diferentes opciones. Las diferentes opciones son que sea restringido, es decir, que solo lo puedan ver o editar aquellas personas con quien yo he compartido o que cualquier persona con el enlace, que es lo que está marcado ahora, pueda leer ese documento, ¿sí? O pueda editarlo. Si yo lo pongo así y copio el enlace y mando este enlace a, pues no sé, a alguien del club Liruña, lo va a poder editar. Y aquí va a aparecer editado. No digo que esto haya que hacer habitualmente, sino que es una opción, ¿vale? Y lo mismo si yo quiero tener un documento que yo quiero mostrar a todo el mundo sin que tenga una cuenta de Google. Si yo, este documento no tendría mucho sentido, ¿vale? Pero si yo este documento quiero que lo pueda ver todo el mundo, porque es un documento que lo puedo poner en mi web, por ejemplo, tendría que ir a compartir, en cualquier usuario con el enlace tendría que cambiar y aquí donde pone cualquier usuario con el enlace, en vez de editor tendría que decir que fuera lector, ¿vale? ¿Qué nos hace esto? ¿O qué nos posibilita esta opción de ver? Voy a mostrar una que conozco bien y si luego puedo me meto en la de volei. También utilizan una cosa similar. En esta, por ejemplo, es una modalidad de pelota en la que hay unos campeonatos, ¿vale? Y, por ejemplo, los próximos partidos están incrustados. Se ha anulado por el tema del COVID, pero esto viene a ser un documento de Google, ¿vale? Con permiso de ver, todo el que tenga el enlace lo puede ver, con lo cual aquí se va a poder ver y que está, bueno, metido en la página web. Esta es una posible funcionalidad, ¿vale? Tanto para clubs como para federaciones si queréis mostrar determinadas cosas. Bien a vuestros clubs, a los deportistas, a cualquiera, ¿vale? El hecho de ponerlo con permiso para que todo el mundo lo pueda ver, os da ese plus. Si esto fuera un PDF, sería más difícil de incrustar. En un documento de Google, en una página web normal, lo vais a poder incrustar de una forma bastante, bastante sencilla. Y luego la gran ventaja es que conforme este documento vaya cambiando, en vuestra página web no tenéis que hacer nada. Porque está incrustado el documento, con lo cual se va a ver con los cambios que va teniendo, ¿vale? En la página de Volley tienen algo parecido. A ver si llego rápido allá. Si hay alguien de Volley me podéis decir lo que queráis, ¿eh? A ver si lo encuentro rápido. Creo que son estos documentos de aquí. Vale, sí. Vamos a ver qué pasa en primera femenina. No hay nadie de Volley, ¿verdad? Bueno, ayer lo estuve mirando un poco porque hablé con... No tienen nada metido ahora. Pero bueno, estos son y serían tanto la... Mira, lo que pasa es que está tardando un poco en aparecer nada más. ¿Vale? Tienen metido... Esto es un documento de Google con una tabla en la que se ven la última jornada, la próxima jornada y la clasificación. Esto es una hoja de cálculo de Google. ¿Vale? ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Pues, evidentemente, que simplemente con cambiarlo dentro de la misma hoja, cambiaríamos esto y ya aparecerían los resultados en la web. Bueno, sin más, ¿vale? Tampoco quiero exagerar con las ventajas, ¿vale? Pero esa es una posibilidad que nos da, bueno, cierta flexibilidad y cierta comodidad. El hecho de que no tengamos que ir a la página web a cambiar el contenido, sino que simplemente desde el documento se actualiza. ¿Vale? Esto es lo último que quería ver. Esto es algo muy sencillo, ¿eh? Con lo cual, si tenéis otras preguntas, ir haciéndolas. En Drive hay veces en las que, si no lo tenemos todo perfectamente organizado, cuesta encontrar las cosas si tenemos muchas cosas. Si esto os ocurre y de repente tenéis problemas para encontrar algo, el buscador es muy bueno. Y aquí, simplemente poniendo el nombre del documento que estáis buscando, os van a aparecer todos los documentos que tengan ese nombre. Bueno, en este caso con datos hay demasiados, ¿vale? Pero sobre todo lo que quería ver, porque eso era bastante obvio, lo que quería ver es esto, ¿vale? Que lo podéis buscar por cualquier tipo de documento o no. Solo aquellos que sean documentos de Google. Que el propietario sea yo o no sea yo o que sea una persona concreta. Si sé que me lo ha mandado la Federación de, o mejor dicho, el Club Iruña, pues con que ponga aquí el correo electrónico del Club Iruña, lo va a encontrar más fácil. Que la ubicación sea cualquiera, etcétera. Y de esta forma sí que es bastante más fácil de encontrar, ¿vale? Un buscador bastante bueno. Simplemente quería comentaros que esta posibilidad existe, ¿vale? Perdón, Pachicu. Mira, comentando desde la Federación Abarra Taekwondo, ¿qué diferencia hay entre compartir carpeta o compartir el enlace? Entre compartir carpeta y compartir el enlace. O compartirla a través de un enlace, es decir... Es exactamente lo mismo, porque al final, pero claro, pero compartirla a través de un enlace, tú para compartirla a través de un enlace la tienes que tener compartida. ¿Me entiendes? Es decir, vamos a una carpeta. No sé, me da igual. Entiendo, Pachicu, entiendo que se refiere a que cuando compartes un documento lo puedes compartir a través de un correo ya concreto, una dirección concreta o realmente mandando simplemente el link, ¿no? Tienes las dos posibilidades, ¿no? No, pero mandando simplemente el link no lo puedes compartir. Es decir, tiene que estar compartido. Mira, yo voy a crear una carpeta... Sí, sí, claro que tiene que estar compartido, pero puedes hacerlo a través del enlace o a través de mandar al correo, ¿no? Simplemente. Sí, claro. Sí, pero ese enlace se lo vas a tener que mandar de alguna forma. Es decir, vamos a ver, vamos a ponernos... Es que no sé si lo estoy entendiendo del todo. Entonces, vamos a ponernos en un ejemplo concreto, ¿vale? Esta carpeta, ¿vale? La famosa DF Navarra Deporte, ¿vale? Yo voy a compartir. ¿Qué opciones tengo? Tengo la opción de compartirla con... ¿Cuánto? Creo que aparecerás por aquí, ¿vale? Y como le va a notificar, esta carpeta va a estar compartida y ya te ha mandado un correo en el que te va a aparecer el enlace, ¿vale? Y aunque no te mande ese correo, va a estar en compartido conmigo. Tal cual. Entonces, yo luego tengo la opción... D, copiar el enlace y mandártelo por correo electrónico para que tú accedas más rápido o más fácil, pero es simplemente eso. Y luego la otra, la de cambiar a cualquier persona con el enlace, que yo no sé si te referías a esto, Taekwondo. Esta opción, la de cambiar a cualquiera con el enlace, que es desde donde copiamos el enlace y se lo mandamos a alguien, ¿vale? Esta opción sería para cualquier persona. Es decir, no estaríamos refiriéndonos a esas personas con las que hemos compartido, que sería el caso de restringido. Sería para cualquier persona. Entonces, mandamos el enlace o configuramos esto para que mandándole este enlace a cualquier persona pudiera entrar a leer o a editar, en función de lo que nosotros queramos. ¿Vale? Entonces, yo creo que la diferencia está un poco aquí, en que sea restringido o que cualquier persona con el enlace pueda ver o editar. ¿Restringido? Solo unas personas. ¿Cualquier persona con el enlace? Cualquiera. Esto es menos seguro. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo esto, pues le mando el enlace a John y John evidentemente se lo puede mandar a quien quiera, porque cualquiera con el enlace va a poder verlo o editarlo, en función de lo que yo haya decidido. No sé si respondo del todo a la pregunta, sino preguntarme tranquilamente. Son las dos únicas opciones que hay. O la comparto con personas concretas, con su correo electrónico, o la comparto de tal forma que a cualquiera que yo le dé el enlace va a poder entrar. No sé si me he podido dejar algo. Sí, no sé. Yo creo que es mejor que esto lo dejemos, que hoy lo dejemos aquí, porque ya ha pasado ya la hora y media y el día que viene veamos un poco el tema de formularios. Y, bueno, perdón, no os he comentado. Quería que conozcáis Classroom el día que viene. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que pueden ser un jaleo aquí en Drive, en función de cómo tengo que compartir, etc., en Classroom son como mucho más intuitivas. Hay que conocer lo que es Classroom. Si queréis os lo presento, solo os lo presento. A Classroom accederíamos desde estos puntos de las aplicaciones. Y por aquí en algún lado llegaremos a Classroom. Espero aquí. Esto sería Classroom. Si no, sería simplemente teclearlo en la web. Y tendríamos... Estas son las diferentes aulas que yo tengo. Esto lo vemos el día que viene un poco por encima. Pero, bueno, esta es simplemente una para hacer pruebas. Pero aquí podríamos tener el material que nosotros queramos dejar a nuestros clubs. Y podrían los clubs entregarnos aquellas cosas que nosotros queramos que nos entreguen. ¿Y qué es lo bueno de esto? Primero, que no hay que dar permisos de ningún tipo porque los concede la misma herramienta. Yo cojo un documento de Drive, le digo que quiero compartirlo como material y le da permiso para ver a los que están en este Classroom. Le digo que es una tarea que quiero que me la edite cada uno y hace una copia y convierte en propietario de esa copia a la persona que la tiene que editar. Bueno, no me quiero enrollar mucho. Solamente quería presentaros un poco lo que sería. Sería un aula virtual en la que en las personas definiremos quiénes van a estar y en el trabajo de clase definiremos... Podemos poner un montón de carpetas, etcétera, de tal forma que aquí esto esté organizado y podamos tener el material que vamos a ofrecer a nuestros clubs y tengamos tareas, le vamos a tener que llamar tarea, pero esto es lo de menos. Tengamos tareas en las cuales los clubs nos puedan entregar, por ejemplo, esos datos de los que yo he comentado antes o ese análisis del seguimiento que hacían los de baloncesto, creo que eran, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, lo vemos un poco más porque creo que quienes conozcan Drive, bueno, pues se habrán aburrido un poco con la presentación de hoy. Quienes no conocían, pues quizá hayan aprendido más cosas, pero quizá esto sea un poco más novedoso. Está pensado como aula virtual para profes y alumnos, ¿vale? Pero creo que podría ser una alternativa en una relación Federación Clubs. Muy bien, Pachico. Mira, antes de pasar un poco al turno de preguntas y de dudas, yo creo que sería interesante de cara a la próxima reunión que los asistentes planteen ciertas ideas y en ese sentido, ¿cómo las podrían llevar un poco a la práctica dentro de este entorno? Porque aquí podemos explicar una aplicación, podemos explicar cualquier herramienta, pero luego lo que les va a surgir es decir, mira, yo tengo esta idea, ¿cómo podría hacerlo como tal? Y aquí no queda claro si, oye, pues mira, yo creo que lo mejor es que plantees un formulario de esta manera. Yo creo que aquí para esta tarea sería muy interesante que pudiésemos utilizar Classroom. Yo creo que este tema simplemente a través de un documento compartido en Drive lo podríamos hacer. Es decir, que de alguna manera tú nos pudieses orientar sobre tareas que continuamente las federaciones o están haciendo o tienen pensado hacer o no lo sé, ¿no? O que se van haciendo ahora, ¿no? Sí, hombre, un poco por eso hablé con la Federación de Baloncesto y con los servicios comunes. Bueno, pues para que me trasladaran un poco algunas de las cosas que se están haciendo, ¿vale? Y por eso hemos tratado algunos de los documentos que ellos utilizan y ver un poco cómo, de hecho, cómo los utilizan ellos, porque ellos los están utilizando bien, ¿vale? Pero sí, cierto, lo mejor en estas formaciones suele ser que sean sobre casos reales, ¿vale? Y que se pueda ver una posible solución a un caso real. Pero también es cierto que posiblemente haya como 1.250 cosas diferentes que uno puede hacer, ¿eh? Y por supuesto que sí, que yo a todo lo que me planteéis intento deciros cómo lo haría yo. Por supuesto que sí, ¿vale? Pero creo que además de eso la federación tendría que decidir, oye, pues mira, a mí me parece que si lo hago a través de Classroom, que justo es lo que no conocéis, que si lo hago a través de Classroom, pues puedo funcionar. Y luego habrá cosas puntuales que igual las haga de otra manera, ¿vale? Pero que este, a través de Classroom, sería el sistema por el que yo me voy a comunicar con mis clubs. O no, o decir, no, no, a través de Drive yo veo que, oye, compartiendo de tal manera o de otra manera, puedo manejarme con mis clubs o puedo relacionarme con mis clubs a nivel de documentación, ¿vale? Es decir, esa idea un poco global creo que en algún momento la tendréis que tomar. Es decir, no, mira, yo lo voy a hacer a través de Drive, en cuyo caso mi consejo es esta carpeta madre, ¿vale? Mira, aquí se me había olvidado algo. Sí. Vale, igual lo vemos el día siguiente o queréis que, no sé cuántos estamos ahora, 34 personas. Pues si queréis lo vemos. Aquí hay, en las plantillas, hay una cosa que utiliza la Federación de Baloncesto, que es la ficha de seguimiento. La voy a abrir. Esta la transformé a Drive, con lo cual está como un documento de Drive en el que hacen un seguimiento de una jugadora. Bueno, pues ya está, sin más, ¿vale? Que hemos visto antes que se podía compartir de no sé qué manera, ¿vale? Si esto está como plantilla, ¿vale? Y el club o, en este caso, los seleccionadores acceden a esta plantilla, ¿vale? Ellos se podrían hacer una copia de esta plantilla, ¿vale? Lo que hemos visto un poco antes, ¿vale? Me hago la copia. Estoy hablando del seleccionador, ¿eh? Que va a hacer el seguimiento, imagínate. Y le cambio el nombre. Esto siempre tiene que ser lo primero. Que va a hacer el seguimiento de Nerea lo que sea. Vale. Una persona ya ha hecho la copia. Esta copia, como en esta carpeta de plantillas, solo puede ver, en su caso va a estar en mi unidad. Pero esto no nos importa mucho. Esta copia se la va a crear en su unidad, en mi unidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando esté en mi unidad? La va a mover y la va a meter en la carpeta que nosotros queremos tener. ¿Que cuál va a ser? En este caso, ¿eh? Esto se puede organizar como queráis. Pues sería alto rendimiento, seguidores, jugadores, ¿vale? Yo esta la compartiría para que todas esas personas a las que he dicho que eran lectores sean editores. ¿Para qué? Para que me puedan meter documentos dentro. ¿Vale? Lo he hecho con tres, ¿eh? Pero imaginaros que aquí estuvieran todos. O yo tuviera un grupo y ya los hubiera puesto como editores. ¿Sí? Espero no estar liándoos demasiado, ¿eh? Esta era en plantillas. Esto lo van a tener ellos, el seleccionador, en su unidad. Y va a decir, la muevo y encuentro la carpeta que tiene que ser. Que va a ser alto rendimiento, seguimiento de jugadoras. ¿Vale? Seguimientos realizados en 2020-2021, por ejemplo. Y la muevo aquí. ¿Vale? Esto, yo tengo permiso en todas las carpetas porque yo soy el propietario, pero... Esto que yo he hecho lo podría hacer el seleccionador. Y meter en esta carpeta en la que yo le he dado permiso para editar... Todos aquellos, creo que era en esta... Todos aquellos seguimientos de jugadores, que no sé qué... De los que tiene que hacer ese seguimiento. Pero eso lo puede hacer un seleccionador, otro, otro, otro. De tal forma que aquí nos vamos a encontrar... Con los seguimientos de todos los jugadores y todos los seleccionadores lo van a poder ver. Que es un poco lo que están haciendo ahora, pero realmente los de baloncesto no sé exactamente cómo lo organizan. No sé si se lo mandan, yo creo que se lo mandan, se lo descargan como Word y se lo mandan. Pero bueno, no estoy seguro. Pero el caso es que esta sería una posibilidad. Es decir, si vosotros hacéis... Si vosotros vais a tener una relación con vuestras federaciones, a través de Drive, de la documentación, a través de Drive, tenéis que crear esa carpeta madre donde tenéis que tener permiso solo de lectura y luego tendréis que tener alguna carpeta en la que les deis permisos de escritura para que ellos en esas carpetas puedan meter la documentación. ¿Vale? ¿Me he explicado o os he ligado más de lo que estaba ahí? No, 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 te has explicado. Lo que yo quería un poco llegar a comentar es que seguramente después de lo que estamos escuchando, más de uno se puede plantear el cómo organizar de otra forma o cómo plantear ciertas cosas que las he estado haciendo de una manera utilizando igual estas herramientas. Perfecto. Que el sentido la gente pueda pensar y si el próximo día se les puede orientar, decir, mira, pues con lo que me planteas yo creo que podríamos hacer esto o podrías ir un poco en esta línea o tal, ¿no? Yo creo que eso puede ayudar mucho a orientar las tareas. Ahora, de alguna manera, lo que hemos hecho ha sido pedir a algunas federaciones, a baloncesto, servicios comunes y tal, por ver además, bueno, modalidades un poco también distintas y tal, tipo de tareas que hacen y a partir de ahí tú un poco plantear, hacerte una idea de lo que hacen, pero yo ahora iría a un paso más, que sean ellas un poco las que puedan plantear, oye, ¿y esto cómo lo podría hacer? ¿Y esto que lo hago todavía en papel y es un follón y lo tienen que rellenar o lo tengo que tal? ¿Y esto qué solución se te ocurre que podríamos utilizar para esto? Yo iría un poquito en esta línea, ¿eh? Y para eso creo que hace falta, pues bueno, uno o dos días de pensar un poco, oye, cosas que yo estoy haciendo y podría aplicar esto de alguna manera y que intentemos un poco orientar, ¿no? Esa sería un poco la idea. Juan, si quieres, dejamos el martes, yo el martes, la sesión la tengo un poco preparada para ver un poco cómo funcionar con Classroom y cómo hacer un formulario con dos cosicas nuevas diferentes a las que vimos el otro día. Pero, si quieres, empezamos la sesión con ese turno de preguntas y con, bueno, pues un poco con las situaciones en las que podamos orientar. Pero claro, van a ser casos muy particulares, ¿eh? Quiero decir, quizá otro se aburra y diga, es que yo prefería ver Classroom. Pero bueno, yo estoy abierto, ¿eh, Juan? Esto lo decidís un poco vosotros. Es decir, el turno de preguntas es fácil. Es decir, es, oye, si alguien me plantea una situación, yo intento responderla. Bueno, de hecho, ahora mismo podemos empezar ya con el turno de preguntas. Yo no sé si alguien, John, por ejemplo, sí que estaba comentando algo por el chat. Igual ya podemos abandonar un poco el tema de chat y abriendo micrófonos que cada uno pueda plantear la pregunta que desee. Sí, mira, la pregunta que hace John es muy buena. En este caso, creo que ellos prefieren, o sea, quieren que todos los seleccionadores puedan ver todos los seguimientos porque les puede tocar este año o el siguiente. Pero si tú quisieras que en esta carpeta, en esta carpeta les hemos dado permiso, ay, perdón, sí, les hemos dado permiso para poder editarla, ¿vale? Entonces, si tú quisieras que la ficha de Nerea solo la puedan ver, pues no sé, el seleccionador y no sé, pues no sé, y otra persona, ¿no? Es decir, que la puedan ver solamente dos personas. Tendrías que ir a la opción de compartir del mismo documento y quitar al resto de personas. Esa sería la única opción que tienes, ¿vale? Y dejarlo como tú quieras. Es decir, lo puedes dejar simplemente con permiso de ver. Es decir, yo que soy el seleccionador, voy a ser el propietario y voy a tener todos los permisos, pero Alfredo, vamos a suponer que es, pues no sé, no sé, otra persona que tiene que ver estos informes, ¿vale? Entonces, podríamos decir que él es lector y al resto los tendríamos que quitar. ¿Sí? A ver, el tema, el barcato, cachico, el tema es que, ya sabes, cuando haces preguntas a los clubs, hay muchos, entiendes, que en el anonimato te cuentan, pues bueno, no, el verso, la Biblia en verso, ¿entiendes? Pero cuando es público, a ese no le importa nada lo que yo pienso. Entonces, claro, esta es una grandísima herramienta para conocer muchos temas, por ejemplo, que se podría hacer por una encuesta, que entiendo que con la encuesta ya es anónima. Claro, oye, cada uno contesta lo que quiere y luego ya saldrá el resumen. Pero según que otros temas, si es rellenar, no sé, un formulario sencillo, como hemos hecho a nivel de Word, claro, lo que dice uno y lo que dice otro, te vienen a las reuniones y se quedan callados, se acaban las reuniones, joder, y escuchas y dices, ¿y por qué no lo has comentado? Pero entonces es por animar y decir, vale, o en el caso, por ejemplo, el seguimiento de entrenamientos. Bueno, y a la vecina que tengo yo, que es mi contraria y me va a quitar el puesto, ¿por qué tiene que saber qué hago o qué no hago? No sé, esos celos, esas cosas que siempre puede haber, ¿no? Entiendo que el seleccionador tiene que conocer de todos, pero del resto de lo que hemos ido contestando, esa era, sin más, que me ha venido al aire y la ha escrito. Yo, perdona, John, al aire un poco de lo que comentas ahora, lo que sí me gustaría es que la gente ahora un poco se anime, o por lo menos de cara al próximo día, que le den un poco una vuelta y que no sea un poco el acabar la sesión y ahí es cuando la gente comente, salgan dudas, que eso desde luego también es muy positivo, pero que se planteen un poco aquí porque creo que para todos va a ser realmente muy productivo, ¿no? A mí me viene un poco a la idea algunos ejemplos que conozco, como por ejemplo este de baloncesto o como alguna otra federación, veo también a Taekwondo que está llevando el programa de tecnificación a través de todos los entrenamientos en Drive, donde el director técnico con los entrenadores, son varios entrenadores los que llevan un poco el programa, pues de alguna manera van compartiendo las sesiones, van ajustando objetivos, van pasando los test, es decir, se están compartiendo un poco toda la información de los deportistas de ese grupo, ¿no? Y es una herramienta que realmente, pues bueno, yo creo que está siendo muy útil en ese caso, ¿no? Yo lanzo ideas, ¿no? Y sí que me gustaría que, bueno, los que más conocéis, desde luego, el funcionamiento de vuestra propia federación sois vosotros mismos y que vayáis un poco viendo qué utilidad realmente puede tener todo esto, ¿no? En cualquiera de las áreas que realmente manejáis ahí, ¿no? Yo no sé si hay alguna pregunta más, alguien que quiera intervenir, yo sí que tengo alguna y me viene una un poco a la cabeza que además me parece que es, no sé si tendrá solución, pero que me parece interesante, sobre todo en la, bueno, en la época que estamos viviendo de pandemia y lo que hemos sufrido a veces sin posibilidad de actividad, se ha llevado a cabo, pues, algunas sesiones, pues, online, se ha llevado a cabo, por ejemplo, el hacer sesiones y enviarlas a los deportistas o, bueno, son herramientas que hoy en día, de alguna manera, cada vez están más en auge, ¿no? Antes comentabas que un documento, un documento en Google, tanto una hoja de cálculo como un documento de procesos de datos, de tal, pues, no ocupaban espacio. Entonces, mi gran duda es, ¿existe alguna herramienta de Google que soporte el formato de imagen o, sobre todo, el formato de vídeo? Es decir, que yo pueda subir un formato X a Drive y que haya algún formato, hay en la herramienta Google, que no me ocupe espacio. Porque, por ejemplo, mira, yo en mis tiempos de entrenador hemos grabado muchos entrenamientos, hemos grabado muchas sesiones de prevención, pero, claro, en cuanto subíamos, la verdad, nos quedábamos enseguida sin capacidad. Si tuviésemos una herramienta de Google que convirtiese a un formato de vídeo Google que no ocupase espacio, eso sería, yo creo, sobre todo con los tiempos que nos vienen, una herramienta interesante. Yo no sé si lo que planteas es una locura o hay algo. No es una locura. Simplemente en Drive, no, en Google, bueno, en Google sí, en Drive no existe. Si te enteras que sale, por favor, pásamela. No, no existe. Lo único que puedes hacer para eso, bueno, ahí tienes dos opciones. Una, meterte en una suite de Google que te dé mucho más espacio o incluso espacio ilimitado, lo que vimos. Y dos, y dos, si tienes lo que tienes, se pueden alojar en YouTube esos vídeos y eso sí que no ocupa espacio. Cuando se alojan en YouTube tienes tres opciones. El dejarlos para que lo pueda ver y buscar cualquier persona, que solo lo puedan ver y buscar, perdón, que solo lo puedan ver personas determinadas, aquellas con quien compartes, y una tercera, que es un paso intermedio, que es dejarlo, se llama oculto, de tal forma que en los buscadores de Google no aparece, pero si tú le das ese enlace a una persona lo puede ver. Entonces, si tú ese enlace lo dejases, por ejemplo, en Drive, en una carpeta vas dejando los enlaces, pues accederían a eso. No lo sé. Si tú tienes alojado un vídeo en YouTube, puedes meterlo en una presentación de Google y dejarlo ahí, incrustado, de tal forma que se ve desde ahí mismo. Estas son un poco las opciones que hay para eso. Se me ocurre, se me ocurre, Pachiku, que puede ser, no sé si este tema igual lo podríamos un poco tocar, ¿no? Porque puede ser una herramienta interesante, pues, por ejemplo, para los programas de tecnificación, ¿no? El grabar un entrenamiento técnico de determinado gesto, el ver la evolución a mitad de temporada, final de temporada, el poder guardar un poquito todo esto, lo mismo con cualquier test que se diseñe, incluso con cualquier sesión a nivel táctico, para ver realmente cómo pueden ir mejorando y progresando. Bueno, e incluso ir haciendo, de alguna manera, sesiones tipo para poder compartir con entrenadores de otros clubes, con tal, es decir, yo ahí veo unas posibilidades enormes, ¿no? Te ríes, te ríes, pero... Te río porque posibilidades hay miles, pero tenemos otra sesión. Entonces, a mí, lo que me digáis, es decir, ¿se puede ver cómo alojar un vídeo en YouTube? Sí, pero tenemos que quitar cosas. Bien, comenta, perdona, Pachico, cambiando un poco, comenta Alfredo a ver si hay algo para hacer juntas y asambleas y que se pueda registrar el voto telemáticamente. Claro, seguramente entraríamos también ya con un tema legal, de hasta qué punto se pueden realizar las votaciones así, tendría que tener todos la firma electrónica... No sé si tú puedes responder a esto, a mí se me escapa... En las herramientas Google no tienes esta opción de voto electrónico seguro. Puedes hacerlo mediante un formulario en el que una cuenta solo puede votar una vez, pero no es un voto seguro. Es decir, tú no puedes controlar si alguien ha votado o no. Si lo haces anónimo, no puedes controlar si ha votado o no. Y luego que si lo haces de tal forma que cada cuenta solo pueda votar una vez, una de dos. O registras las cuentas, con lo cual ya no es anónimo, o no registras las cuentas, en cuyo caso, sí, con una cuenta yo solo puedo votar una vez, pero si tengo cuatro cuentas puedo votar cuatro veces. Entonces, desde el formulario Google no hay una forma segura y no hay otra herramienta de este tipo en Google. Eso seguro. A partir de ahí habrá herramientas de voto seguro. Yo, sinceramente, creo que es algo muy complejo. Y os lo cuento porque en el EDUCA de Educación de Navarra, es decir, en el Departamento de Educación de Navarra, perdón, en la herramienta EDUCA, que es la que se utiliza, acaban de habilitar una opción de voto electrónico seguro. Pero, claro, es algo muy complejo. Y que lo han hecho mediante desarrollo informático, etcétera. Entonces, una herramienta gratuita que te ofrezca eso, es que no creo que la haya, no creo. Incluso fuera de Google, ¿eh? O sea, en Google seguro que no. Externamente, hombre, cuando pagas seguro que te pueden hacer cualquier cosa, ¿eh? Pero, desde luego, gratuita, vamos, yo estoy seguro de que no. ¿Y de pago? Yo no la conozco, Gloria. No te lo puedo decir. Me puedo intentar enterar. Pero, sinceramente, me extrañaría, ¿eh? Yo creo que tendríais que ir a un desarrollador a que os haga algo. Pero, realmente, no lo sé. Intento enterarme para el jueves, ¿vale? Vale, gracias. A ti. A ti. Y, hombre, lo que dice Juanto es cierto, ¿eh? Si vosotras tenéis, vosotros, vosotras tenéis, joder, cuestiones que decís, joder, pues a mí esto es lo que me interesaría ver el día que viene, joder, pues comentarlo. Lo que hemos visto de Drive es un poco una posible forma de funcionar. Yo he tomado como referencia la relación Federación Clubs. Si lo vais a hacer a través de Drive, mi consejo es ese, ¿eh? Una carpeta y dentro de esa carpeta el resto de carpetas. Y a cada una de las carpetas esos permisos diferenciados que queremos darle. Es decir, permiso de edición para aquellas en las que queréis que os metan documentos dentro. Permiso de ver para aquellas en las que vosotros queréis dejar material. Entonces, desde ese punto de vista es sencillo. Luego es cuestión de organizarlo en función de los documentos que yo utilizo. A partir de ahí, cosas concretas, las que queráis. Las que queráis, no por nada, sino porque nosotros íbamos utilizando Drive, pues, pues, 10 años. Con lo cual, las posibilidades que hay sí que os las voy a poder decir o contestar. Casi seguro, casi seguro. Y lo que no se puede, pues, no se puede. Y el tema del vídeo, en ese caso, ¿cuánto? Yo tiraría por ahí. Yo tiraría por YouTube. Y luego los enlaces. Muy bien. Lo puedo mostrar así, muy rápidamente. Porque realmente no tiene... Es que tampoco tiene mucha complicación. Si tú estás en una cuenta, los anuncios son los anuncios, desde aquí se puede crear y subir un vídeo. O sea, un vídeo que yo ya tengo grabado, lo puedo subir desde aquí. ¿Vale? Desde este botón de aquí de crear. Entonces, puedo emitir en directo o subir vídeo. Entonces, desde aquí subo el vídeo que tengo en mi ordenador. Es que no hay mucho más. Y lo alojo. Y a partir de ahí, habría que crear listas de reproducción, etcétera. Que es algo que estáis haciendo en el instituto. Y esto es todo lo que habría que hacer. Y a partir de ahí, en un vídeo que tú tengas... Joder, pasa es que yo en esta cuenta no voy a tener vídeos alojados. No creo. Ya es que no lo sé. Mira, pues alguno siempre hay. Esto mejor no los veáis, ¿eh? Vale, desde aquí podríais coger el enlace. ¿Vale? Si os cuento lo que son estos, a lo mejor no os lo cuento. Son vídeos de grabaciones de carnaval, de ensayos de carnaval y cosas así. Y que probablemente estén ocultos para que solo lo pudiéramos ver quienes tuviéramos el enlace. En un vídeo de YouTube todo el mundo sabe coger el enlace. No ya si fuera mío, sino en uno cualquiera. Vamos a entrar a... Bueno, esta es la herramienta de estudio. Vamos a YouTube. Si me deja por lo menos aquí. En un vídeo cualquiera, evidentemente, cuando lo abres... Joder... Vale. La forma de compartirlo es esta y desde aquí copiáis el enlace. Y ya está. Este enlace lo metéis en, por ejemplo, un documento de texto de Google en el que pongáis vídeos o no sé qué. Y con esto estaría. En una presentación... Pues también lo podríais meter. Si yo aquí creo una diapositiva nueva... Podría insertar un vídeo... Y aquí podría meter la URL... Y ya estaría. E incluso podría buscar un vídeo. Pero imaginaros que este es el que yo he creado. Pues ya está. O sea, aquí ya lo tengo. Esto sería... Perdona mi desconocimiento. Pero me imagino que alguno más habrá, como yo también, con el tema... Yo no he utilizado esta herramienta de YouTube. Solo la he utilizado como buscador de vídeos y tal. Pero entiendo entonces que puede ser una herramienta que nos sirva como almacenamiento de documentos digitales propios. No, no, no. YouTube, almacenamiento de vídeos. Almacenamiento de vídeos. Sí, no sé qué he dicho. No sé qué he dicho. Sí, sí. No, de herramientas digitales. Solo de vídeos. Yo tengo solo vídeos. Yo puedo ir creando todos los vídeos que quiera y almacenándolos ahí. Y de alguna manera, tú puedes hacer un documento privado que pueda compartir solo con la persona que le dé la gana. Y no queda, como yo pensaba, abierto a todo el mundo y tal, ¿verdad? No, no tiene por qué. Bien. Puedes configurarlo para que no sea abierto a todo el mundo. Bien. Pero, claro, evidentemente, ver todas esas opciones sí que nos llevaría a otra sesión. De hecho, nosotros damos una en un seminario que hacemos nosotros, una sesión solo dedicada a YouTube. Bueno, como te comento, el tema de las sesiones tiene su flexibilidad y podríamos hacerlo si no es ahora más adelante. Pero, bueno, si consideramos que es un tema que pueda ser de interés, no sé, igual me parece solo de interés a mí, pero creo que igual vale la pena. Al fin y al cabo, las federaciones y los clubes manejan mucho vídeo, mucha grabación, mucha... Que, bueno, que sería interesante también valorar un espacio de almacenamiento o de almacenamiento compartido para este tipo de material, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay algo para hacer juntas y asambleas y que se pueda registrar... Ah, no, el voto. Esto ya lo hemos comentado ahora. Esto ya lo hemos comentado ahora. Sí. Sí, yo, la última un poco que se me ocurre, se me ocurre más, pero no quiero ser aquí en Plasta. A mí a veces me resulta, aquí te pediría un consejo, hombre, cuando hemos utilizado Drive como documento compartido, y la gente va a ir haciendo modificaciones y tal, no me resulta nada sencillo trabajar con todo eso, porque modifica uno, luego modifica otro, luego tal. ¿Hay algún consejo un poco a la hora de, no sé, a la hora de tratar toda esa información? Sí, organizarlo bien, ¿cuánto? Es que no hay otra. Es decir, si tú vas a crear un documento, hombre, un documento en el que participan 12 personas, a veces puede existir, pero es más una lluvia de ideas que otra cosa. Un documento en el que colaboren, pues no sé, tres o cuatro personas, pues tiene que estar organizado y cada uno tiene que tener su parte. Si lo vamos a crear entre todos, pues a ver, a mí se me ocurre una, la utilización de los comentarios. Es decir, que yo aquí vaya haciendo comentarios sobre lo que alguien hace. Esta es una opción, ¿vale? Si todos tenemos permiso de editarlo, ¿vale? Y queremos editarlo entre todos, pues nos tendremos que organizar para ver lo que edita cada uno. No tendría sentido que tú pongas una cosa y yo te la borre. Yo creo que cada uno se tendría que encargar de una parte. Si no, pueden ser de ayuda estos comentarios que salen en la parte derecha y se quedan ahí cuando haces un comentario. Más posibilidades. Si tú en vez de, en forma de edición, lo haces en forma de sugerencias, yo aquí puedo escribir lo que sea, pero esto será una sugerencia que el propietario me la tendrá que aceptar o no. Como yo soy todo aquí, soy el que escribe y soy el propietario, pues puedo aceptar la sugerencia o rechazarla. Pero si tú fueras un editor de este documento, me pasaría lo mismo. O aunque solo pudieras verlo, pero pudieras hacer sugerencias, yo vería aquí lo que tú has escrito y diría, ah, vale, es correcto. Ah, vale, pues no. No porque seas tú, porque has puesto un gaga, gaga. Perdona, por favor, diferencia de dónde has puesto primero comentarios y luego sugerencias. ¿Sugerencias? En los comentarios, en cuanto tú seleccionas algo, tienes aquí el botón de añadir un comentario. Si no, insertar comentario, insertar comentario. Vale, muy sencillo. Esto no modifica el documento, sino que simplemente te pone, oye, ¿no te parece mejor hacer no sé cuántos? Y en cambio, si tú lo pones en forma de sugerencia, simplemente estás sugiriendo, no estás cambiando nada en el documento, estás sugiriendo para que otro te lo acepte o no. No, 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 pero mi consejo, si quieres un consejo, es que esto esté organizado. Y que cada uno tenga la parte que tiene que editar y, o sea, que va a cambiar y luego que se puedan hacer comentarios en todos los sitios, claro. A veces hay bastante gente trabajando en ese documento y es complicada la organización. Pero bueno, con el tema de las sugerencias, de los comentarios… Pero, por ejemplo, un documento que se haga entre mucha gente, ¿para qué? ¿Qué tipo de documento? Mira, por ejemplo, hemos trabajado ahora con la mesa desescalada, que estábamos una comisión de 10, 12 personas, hemos trabajado los documentos de las resoluciones, de tal, un poco con todo este tema COVID. Y cada uno iba haciendo sus aportaciones y yo de alguna manera que coordinaba un poquito el tema este, pues la verdad es que era un poco locura aportar cada sugerencia, cada tal, cada no sé qué. Es complejo, es complejo, cuando todo el mundo de alguna manera entra en todo. Pero me viene a la cabeza que, por ejemplo, ahora una junta directiva, antes de presentarse, haya podido trabajar un programa electoral para cuatro años vista, donde todo el mundo quiera hacer un poco sus aportaciones, etcétera, etcétera. O un programa de tecnificación y de selecciones, se trabaja entre varias personas, entrenadores que hagan sus aportaciones. Bueno, al final coge su punto de complicación, ¿no? Y por eso te decía si de alguna manera hay algún consejo para... Si quieres mi consejo, si quieres mi consejo, que ese archivo sea responsabilidad de una persona, que sea el editor y el resto pueda comentar. Tú cuando puedes, al compartir, puedes hacer que las personas sean lectoras, editoras o que puedan comentar. ¿No te tengo aquí por aquí? Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que aquí si lo pones como comentador, no va a poder cambiar nada, pero va a poder hacer esas sugerencias que hemos visto antes y también comentarios. Es que, vamos, lo que no se puede, no se puede. Es decir, si tú tienes a 20 personas escribiendo sobre algo, es que una puede borrar lo que pone la otra. Eso es así. Entonces, si quieres que sea organizado, yo lo haría así, a través de comentarios y sugerencias. Y luego, acuérdate, esto es importante, de que en los documentos de Google tienes un historial de revisión, un historial de versiones, se llama ahora, en el cual puedes ver todos los cambios que se han ido haciendo. Y no solo eso, sino que restaurar esto a determinado momento. Esto es importante en los documentos compartidos porque, pues, de repente hay una persona que no controla mucho lo que fuera y lo mismo borra todo. ¿Vale? Porque no se ha borrado todo y lo ha borrado. Pero es una locura también buscar al principio, al después o a cualquier cambio que se haya hecho. Ya, pero es una locura también buscar al final cuál era la versión correcta de la que antes… También es complicado, ¿eh? A mí por lo menos me ha resultado complicado. Es complicado, ya te lo digo yo, pero que es una opción de volver a recuperar algo que se había perdido o que se había cambiado. Y luego hay momentos, es decir, Juan, tú imagínate que tú dices, yo hoy a las 13.59, o a las 14.03, este documento lo doy por bueno. Ya se han hecho muchas modificaciones, pueden seguir haciéndose, pero yo sé que aquí está bastante correcto. En el historial de versiones, tú puedes ponerle un nombre y decir, pues, no sé, versión buena, ¿qué día es hoy? Del 27 del 10. Y a esta sí que vas a poder llegar sin tener que buscar mucho. Correcto, gracias. A esta vez, a esta llegas con un nombre bien puesto. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, yo creo, no sé. ¿Cómo lo planteamos? Ahora que estamos 28, ¿cómo lo planteamos para el jueves? Yo lo que tengo preparado lo tengo y lo puedo dar. A partir de ahí, si queréis alguna otra cosa, me lo decís. Yo, Classroom. ¿Cómo, John? La aplicación que has dicho antes. Classroom. Classroom. Sí, Miquel dice que también. Sí, Pachico, vamos con el planteamiento que tú tienes, de alguna manera, y dejamos al final, pues, otra vez, 20 minutos o lo que sea, para que la gente, pues, pueda plantear un poco dudas o pedir un poco consejo en cuanto a cómo organizar ciertas tareas que más o menos están realizadas. Y que le demos un poco, y que le demos una vuelta a estos dos días, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Mira, yo tengo las dos presentaciones preparadas y un poco el material. Vemos la de Classroom al principio, ¿vale? Intento que sea, no sé, en 45 minutos, que por lo menos veáis las distintas opciones que tiene, porque luego siempre se puede profundizar. Pero yo creo que la idea es que cada uno decida lo voy a hacer a través de Drive, lo voy a hacer a través de Classroom, voy a utilizar para esto un formulario, ese tipo de cosas. Y luego, ya os dejaré material, porque sobre Classroom hay un montón de material, sobre Drive hay un montón de material. Se pueden ir profundizando las cosas de forma bastante sencilla, pero yo creo que lo bueno es conocer un poco las posibilidades que me da cada una de las opciones y al final decidir, que creo que lo tendréis que hacer, el cómo tener esa relación con las federaciones, ¿no? Entonces, si te parece, Juanto, miramos lo de Classroom para una federación, que veréis que no son muchas diapositivas, está un poco preparado para ver las opciones que creo que más podríais utilizar y ver una visión global de Classroom. Y a partir de ahí dejamos los formularios un poco a, es decir, si la gente quiere ver o preguntar otras cosas, lo hacemos así. Y si no, vemos un poco de formularios. Que lo único que quiero ver en formularios, para los que estáis ahora, es las opciones de meter, de organizar ese formulario metiendo texto y secciones diferentes, ¿vale? Y la posibilidad de hacer preguntas condicionantes. Es decir, que si yo respondo sí, me vaya a un sitio y si respondo no, me vaya a otro. Esto es lo único que quiero ver, porque lo demás, yo creo que ya lo visteis y al final es como en todo. Conforme voy haciendo, voy aprendiendo, ¿eh? Esto es así. Pues de acuerdo, Pachicú. Además, en ese sentido, tanto Taekwondo como Ajedrez, pues plantean que, bueno, que Classroom sería interesante. Alfredo comenta que también los formularios. Oye, y lo recuerdo, si nos quedamos cortos, desde luego seguiremos con esta formación, ¿eh? No tiene, es totalmente flexible, no tiene un límite de sesiones, más que las que nuestro ponente al final nos pueda proporcionar, gestionándolas como la... Tiene límite, tiene límite entonces. Tendremos que gestionar, pero bueno, que si no es ahora, seguiremos más adelante un poco con todo esto. Que igual también es lo bueno, el ponernos un poco a trabajar todo esto, el manejar estas herramientas, y cuando vayan saliendo nuevas dudas, hacer otro proceso a través de alguna sesión más, ¿no? Bueno, si no hay nada más... Sí, una pregunta, Alfredo. Porque los de Classroom yo lo tengo claro. Es decir, hay que ver la herramienta porque posiblemente no la conozcáis, yo creo que casi ninguno. Sobre el formulario, ¿algo en concreto? Alfredo, Alfredo. No, en general. Vale. Vale, entonces un poco lo que tenía planteado, ¿vale? Porque la... un poco el formulario en general sí que lo vimos el otro día, el cómo hacerlo y cómo enviar la URL para que respondan, y ahora nos metemos un poco más en esas cosas que son un poco más puntuales, ¿vale? Cambio de cabecera, darle una imagen lo más organizada posible y las preguntas condicionantes, ¿vale? De acuerdo, pues nada, gracias, gracias Pachicu y gracias a todos por asistir. Voy a parar la grabación, ¿eh? Sí, y nos vemos entonces el...